¡Aso! ¡Qué pinche tiro, güey! ¡Hala, no te pases! ¿Qué onda, bandita? Bienvenidos a otro nuevo video de pesca. Ya tenía rato que tenía ganas de venir aquí al estero y pues no se me había dado la oportunidad. Pero bueno, es un poquito tarde ya y no quise dejar pasar la oportunidad del tiempo que tenía disponible. Y bueno, me vine para acá, para el estero, a ver qué se nos pegaba en la línea. Desafortunadamente nos estupamos con la condición de que la marea está un poquito baja. Por ahí se nos pasó a checar la tabla de mareas. Y todavía, sumándole a eso, la corriente está muy fuerte y el aire también. Entonces estamos un poquito en contra con las condiciones. Pero bueno, el chiste es salir, divertirse un rato y a ver si tenemos suerte. A ver si tenemos la oportunidad de competir un poquito con esas condiciones. Y también con los pescaditos si se dejan por ahí, si muerden el anzuelo. Entonces amigos, esperamos tener suerte. Les invito a que se queden. Les invito a suscribirse al canal. Que activen la campanita de notificaciones. Para cada vez que yo subo un video, les llegue a ustedes la notificación. Y también que compartan si les gusta este video. Vamos a estar pescando al skipping para ver si tenemos un poquito más de oportunidad. Entonces espero que se queden. Y ahorita nos vemos amigos. Vamos a ver. Uy, se lo saqué de la trompa. Perdón por el golpesote. Ese está pequeñito. Déjalo ir. ¿Oíste? Sí. Lo que pasa es que quedó arriba de una hojita. Muy bueno. Ahí está amigos. Chocomitón. Que se va para la frita. Ahí está. Un chocomitito. Bien pequeñito. Es lo que les decía amigos. Ustedes están aquí viendo lo que yo estoy viendo. Y bueno, es un poquito mejor para ustedes. A lo mejor se van a marear. Pero bueno, ahí está. Chocomitito. Al agua. Y no mames, güey. Que voy a comprar bienvenido el termostato, güey. ¿Cuánto? 550 hijos de su pinche madre. ¿Pune y perro? 150 hijos de su pinche. A la verga. Y llego a la casa, güey. ¡Pum! Le dedico a la caja. ¡Ay, cabrón! ¡Perro! ¿Ida, Ida? Está bueno. Está bueno, güey. Ya vas a completar el medio que lo tuviste. Ya salen dos vasitos y es que lo trepo. Está bueno, güey. Ya está bueno. Ah, pues sí. Y este... Y pues no se me chingó también mi... 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 Muy bueno. ¿Tu luz? Mi luz. Está bien. Me manda un joder bailando y me dice... ¡Ahí está! ¡Au! Más o menos. Sí está bueno. Venga, che pa' acá. ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora sí ya se completó el... El plato. ¡Ah, sí! ¡A su madre! ¡Hijo de sí, güey! Pero es una ch... ¡Mini madre, güey! No tanto, pero sí. ¿Es todo? ¡Uh! ¿Quiénes los espartanos va a ir a... ¡Ah, la madre! ¡Si, sí! ¡No es madaldo! ¡Ah, sabe! Un mini chocomiten. ¡Ah, ya va, tucho! ¡Nuevo León! ¡Ah, sí es cierto! ¡No mames, qué chingón, güey! ¡Sí! ¡Eres un baboso! Es que están comiendo bien raro wey, comen y se quedan parados. Estas chirrisillas, en tu sartén chillan hasta los charales. Yo lo he puesto wey. A la perra maldita. Oye ese esta bien peleonero eh. Esta bien peleonero este. Esta bien peleonero. Ah pues este parece que ya, ya pasa. Ya pasa el fritómetro. ¿Dónde hace falta? Ya no es la caña, ya no está completa. Esta bien peleonero. Como que esta muy chico. Chingo de camaroncito wey. ¿Traes? Pues jálalo, jálalo, jálalo. A la madre que bueno esta wey eh. Dale para atras wey, dale para atras. Dale para atras. Ahí lo traes, ahí lo traes. Ahí voy. Ahí voy, aguántalo, aguántalo. Aguántalo, 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 aguántalo. Viene bien clavado, viene bien clavado. Viene bien clavado, viene bien ya se dio. Agüemo, agüemo. 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 Pinche perro con suerte. Como de 2 kilos. Si wey, no mames que chulo esta wey. No mames wey, que chulada wey Papá No mames wey, está arriba de dos Sí wey Sí, está como de dos y medio Felicidades pache Felicidades pache Por la goma He robado los míos wey Mira ¿Qué tranza bandita? Bienvenidos a otro nuevo video de pesca Pues miren aquí estoy haciendo el intro Presentándoles este bonito chocomite La verdad no pude grabar la clavada porque estoy batallando un poquito con el viento y la corriente Entonces pues estaba viendo a ver si me acomodaba en lo que había piques y bueno ya seré el primero Aquí está amigos vamos a darle Ahí les invito a que se queden en el video, que se suscriban al canal, que le den like si les gusta Que vamos a ver si tenemos suerte y podemos sacar algo más Dale amigos Quédense Vamos a ver si 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 Quédate un robalo Si Si Vamos a ver si Vamos a ver si lo podemos subir ya Vamos a ver si Vamos a ver si Vamos a ver si Nos vemos un líder delgado Lo bueno es que agarró afuera Veinte, 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 veinte. Veinte, veinte, veinte viene, viene bien agarrado, viene bien agarrado, viene bien agarrado ahí está Jeje si hay ya se pasa no se iba nunca chequense amigos ahi esta este bonito robalo ahi esta bandita la segunda captura ya habia tenido varios strikes pero bueno este se llevo la tarde yo creo ya un robalito como de unos no se yo creo que ya pegandoles a un kilo ochocientos mas o menos bueno vamos a llevárnoslas para el zarandeado ya hace falta un zarandeado ahi en la casa vamos a seguir amigos quédense